En el sector de preparto y de sala de parto, podemos tratar a nuestras vecinas que se anuncian en parto de otra manera, de la que se venía haciendo desde siempre en este hospital, también es una alegría y una satisfacción, no solo personal, sino colectiva. Yo siempre digo que soy un empleado público más que presta su colaboración y su interés para que esto mejore progresivamente todos los días.